Bueno, yo creo que el Partido Popular está en una situación de crisis, es evidente, es una situación ya bastante prolongada en el tiempo y de descomposición, sobre todo en la provincia de Alicante. Es lo normal en un proyecto que ya va a la deriva, que todo el mundo sabe que está caducado y que la duda en estos momentos solo es cuándo y qué día. Para los valencianos y las valencianas lo mejor sería que fuera ya el 22. Dos años sin gobierno, sin presidente y sin proyecto, en un tiempo de crisis en el que sería más necesario que nunca tenerlo, ya han sido muchos, ya es demasiado. Pero en cualquier caso es un proyecto caducado. Pase lo que pase, el tiempo y momento que sea, es un proyecto terminado. CAMS es parte del pasado.